¡Qué gusto saludarle esta noche de domingo! Bienvenidos a Expedientes. Seguramente usted como yo han pasado en frente de una casa, pero detrás de todo esto existe un submundo. Sí, así como lo escucha, donde suceden un montón de situaciones que se esconden detrás de la puerta. Hablamos de lo que está sucediendo en las casas cerradas, el corredor de los encantos. Precisamente de este tema vamos a hablar esta noche en Expedientes, pero vamos a ahondar muchísimo más y vamos a conocer también lo que dice la ley. Precisamente en el artículo 191 del Código Penal es muy claro y habla sobre el tema de la prostitución, la facilitación y la promoción. Y se imponen penas de prisión que van de los 5 hasta los 10 años de cárcel. Pero además también hay sanciones económicas. Es decir, que estas casas cerradas están funcionando en la ilegalidad ante la vista de las autoridades. Veamos. El mercado del sexo ha salido de la oscuridad para convertirse hoy por hoy en un sólido negocio millonario. Las casas cerradas o casas de citas son un claro ejemplo. Bien pagada. En ocasiones las mujeres se encuentran allí contra su voluntad. En otras porque no tienen otra opción para generar recursos económicos. Pero la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es una casa cerrada? ¿Por qué son tan exclusivas? ¿Qué hay detrás de ellas? Eso es lo que hoy vamos a descubrir. Bien pagada. Si yo soy la bien pagada. ¿Por qué mi beso cobré? Ahorita estamos llegando a la calle de los solidarios, le dicen. Normalmente es una calle donde hay varias casas, slash bares. Y toda la calle está rodeada de lugares así. Entonces ya casi vamos llegando. La calle de los solidarios les dicen porque como el precio es accesible en el término de servicios para las chicas, o sea, la mayoría ronda los 50 que sales y no pasan de los 100. En la novena avenida y cuarta calle de la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la ciudad, funcionan cerca de 20 casas cerradas. Por ejemplo, aquí esta casa que tiene fachada de ladrillo, esto se le conoce como el laberinto o la cosita. Y es literalmente un laberinto. Y la casa azul se le conoce como la cosa. Tiene tres pisos, todos llenos de cuartos, aproximadamente unos 40 cuartos ahí en ese lugar. Y aquí está lo que es la pasadita VIP, o la casita blanca, como le dicen. Algunas. Y pues ahí hay varias cosas, ¿verdad? Esta casa blanca es la pasadita 2. De hecho, fue clausurada dos veces. La última fue en octubre del año. Unos meses después fue reaperturada nuevamente. Y esta actualmente está funcionando en total impunidad. A esta casa es la que vamos a entrar. El mayor prostíbulo, la pasadita, opera con licencia de refresquería, pero en realidad es un rentable negocio del sexo. De que dentro de los lugares de explotación sexual existen varios en los cuales se puede ejercer la prostitución o pueden haber personas que se beneficien de esa explotación. Dentro de ellos, los más comunes son los centros nocturnos, los bares, pero también existen las famosas casas cerradas. Por ejemplo, hay centros nocturnos que por la ley seca funcionan hasta determinada hora de la noche y luego pasan a casas aledañas de los centros nocturnos a seguir operando, ¿verdad? Con los mismos servicios, venta de alcohol y prostitución. Ahí hay desde lo que son cajas de condones, toallitas húmedas y todos se los venden ahí a él mismo. Y pues las chicas trabajan ahí, sacan su cuota diaria. Si no estoy mal, creo que están de cuartos, son 80 quetzales diarios los que ellas tienen que sacar. Y lo que ellas hagan aparte ya es su ganancia. Esta es la pasadita. Es la más famosa, ¿no?, de este sector. Se podría decir que es una de las más famosas de este sector. Incluso les pusieron competencia aquí enfrente, acaban de abrir otra. ¿Y esta cómo se llama? Esta sí te debería el nombre, no le conozco el nombre, la verdad. Pero sí es bastante, está bastante nueva. De hecho, está como, la fachaleta es como de un restaurante bar, porque tienen hasta mesitas y todo arriba. Y aquí se mantiene lleno prácticamente todos los días. Prácticamente, los días que hay más movimiento son días de pago, viernes, sábado. Y ahí vemos cómo ya un cliente va a ingresar. Sí, los revisan, tienen seguridad, eso sí, siempre los revisan. Las mochilas las tienen que dejar en la entrada y como que estuvieran entrando a un supermercado, prácticamente. Son negocios sumamente rentables porque al hacerlo de una manera clandestina, cerrada, no pagan impuestos, se manejan de la manera que quieran, se dedican a la venta de las drogas, trafican niñas, hay trata de personas, extorsión, todo tipo de delitos. Los inmuebles están registrados como viviendas y a esto se le da un rol interno en donde se convierte prácticamente en una casa cerrada que ofrece servicios de distintos tipos. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Hoy no quiero recordarla No, 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 vendedora de caricias Quédate media hora más Estamos aquí, con cámara oculta, para conocer cómo funciona La Pasadita, el prostíbulo más grande de la Quinta Samayoa En la entrada, la seguridad privada revisa a los clientes No piden DPI, el único requisito es no ingresar armas de fuego y llevar los bolsillos llenos de dinero El inmueble de dos niveles Por fuera aparenta ser una casa normal Pero lo que hay adentro es un submundo Música a todo volumen Licor, pero sobre todo, hombres caminando de un lugar a otro Como si estuviesen de cacería Música Si no me cree ve al rostro perverso de este hombre de la tercera edad. Aunque para algunas trabajadoras sexuales la casa cerrada representa su sustento, trabajo o la comida para sus hijos, hay que decir que estos lugares caen dentro de la categoría de explotación sexual según la ley. Son prostíbulos clandestinos que se disfrazan para operar y se inscriben legalmente como barra show, hoteles, spa o cantinas, pero su fin es otro, la prostitución o en el peor de los casos la trata de personas. La Pasadita es bastante grande, tiene aproximadamente 30 habitaciones, es decir que además de ser un lugar clandestino, cumple con todos los ambientes para sospechar que ahí se ejerce explotación sexual y promoción y facilitación a la prostitución. Yo creo que hay que ponerle mucho asunto a esto porque esto está directamente relacionado con trata de personas, con extorsiones, hasta con homicidios. Y llama poderosamente la atención el trabajo que realiza el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil y también los operativos que ha efectuado la municipalidad. Algunas de estas casas han sido cerradas, pero ¿qué sucede posteriormente? Nuevamente abren las puertas a sus clientes y han logrado burlar muchas veces los controles de las autoridades, consiguiendo patentes, consiguiendo todo tipo de autorización, simulando que se dedican a otra cosa y no que ahí se está promoviendo la prostitución a través de las casas cerradas. En la habitación número 22 se encuentra Lola. Ella provee servicios sexuales porque dice que es la única alternativa que tiene para darle de comer a su hija. La falta de trabajo la obligó a vender caricias. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Carlos. ¿Tiene novio? ¿Y él sabe que está por acá? Cabello rojizo ondulado, tez blanca, estatura alta y un cuerpo espectacular, así es Lola, es preciosa, dicen que es la más cotizada del prostíbulo, es la reina coberneta, o sea, si es el que te hace tener que tener una generosa pasiva, ah, eso también es un buen monstruo, hay un circunstanuo de mis zapatos y los su codes se pueden ver en la vida, en la cartera, entonces si es muy bueno, no quiero decir aquí, estas cosas para mi lengua o muchas otras cosas, con eso a mi lengua, porque se trata de muchas personas significando que trabajas acá, No se cansa mucho Cuando yo vengo a las dos o doce y media o una, ah, la he asesinado porque le doy una diez y cuarta y yo sí trabajo ¿Y cuántas cintas ya están aquí? ¿Y cuántas cintas ya están aquí? ¿Y si atiende a cuánto? Más o menos como unos doce o cintas al día ¿Dose o cintas al día? ¿Qué valores? Ay Dios, mirá, a mí no creo que es a mí me toca un día, pero no sé si me gusta ¿Y aquí están los siete días de la semana? No, no, acá puedo pagar el día que yo quiera, pero es así, me multa ¿Cuánto le multa? Eh, ochenta, diez, ¿no? ¿Se paga aquí el cuarto, ochenta, diez? Sí, para salir ¿Y eso se lo dan aquí o se lo traen? Eh, no, ahí tú me lo, acá, solo para ver un poco, ¿verdad? ¿Está un poco? ¿Sí? ¿Cómo está? Sí Mira, además de mi cerveza, hay que más bendiga Ah, ¿tú tomaste agua? Sí Todas las habitaciones tienen una mesa pequeña con preservativos, toallas húmedas y lubricantes Lola no se percide como víctima de explotación sexual, al contrario, se enorgullece de llevarle un plato de comida a su hija de cinco años. Seguramente desconoce que ninguna persona puede beneficiarse económicamente del trabajo que ejerce No, 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 no se beneficia con el trabajo sexual de las jóvenes. Este rótulo lo confirma. Cada mujer debe depositar un sobre con 80 quetzales por jornada laboral. Si alguna de ellas no lo hace, es multada económicamente. ¿Detrás de una casa cerrada hay más delitos, además de la trata de personas? Efectivamente podemos encontrar ahí, bueno, el delito de trata de personas, que es el delito de mayor gravedad, porque vulnera los derechos humanos de una persona, pero también podemos encontrar el delito de promoción, facilitación, favorecimiento de la prostitución, actividades sexuales con personas menores de edad, un sinfín de delitos que podrían de alguna manera afectar la dignidad y sobre todo el aspecto de la mujer que es sometida a un proceso de explotación. Bueno, el principal problema como municipalidad es que cuando nosotros visitamos estos lugares para verificar o para notificar, muchos de nuestros notificadores son recibidos de armas de fuego, son recibidos de forma amenazante, las personas no dejan que notifiquen, los retiran del lugar por ser propiedad privada. Al final de cuentas, el riesgo que corren nuestros notificadores al acercarse a estos puntos es bastante alto y es por eso que nosotros esperamos ese acompañamiento de la multisectorial, que en este caso son las autoridades que acompañan, para que en grupo y en bloque sea mucho más fácil notificar. Lo interesante fue un informe que presentó UNICEF en el 2016, el cual revela que las víctimas de trata con fines de explotación sexual superan los 48 mil 500. Las ganancias que genera este delito son millonarias, 12 mil 300 millones de quetzales al año. Un vasto operativo se realiza esta noche en la colonia Quinta Samayoa en busca de jovencitas explotadas sexualmente. Gracias compañero, buenas noches, queremos dar a conocer que nos encontramos ubicados en la novena avenida y sexta calle de la zona 7 capitalina, colonia Quinta Samayoa, lugar donde se realiza una serie de allanamientos por parte de la Fiscalía contra la trata de personas del Ministerio Público y elementos de la Policía Nacional Civil, ya que se tenía conocimiento que en estos lugares, utilizados como burdeles, se estaba explotando sexualmente a varias mujeres. Se desconoce cuántas personas podrían ser consignadas, ya que hasta el momento se han realizado entrevistas a más de 150 mujeres, las cuales trabajaban en estos nueve burdeles de la zona 7 capitalina. Para nadie es un secreto que en este sector de la Quinta Samayoa se promueve la prostitución. De hecho, en 2017 las fuerzas de seguridad clausuraron al menos nueve viviendas, incluyendo la Pasadita, en donde se explotaba sexualmente a menores de edad y extranjeras. Ocho meses después volvieron a abrir sus puertas y hoy funcionan en total impunidad. Yo creo que últimamente hemos trabajado en forma coordinada o las investigaciones van encaminadas no solo en el tema propiamente de la prostitución, sino que también en el tema de la extinción de bienes que son utilizados para algún tipo ilícito. Es por ello que si bien es cierto que la Fiscalía lleva encaminado procesos de investigación relacionados al tema de prostitución, también existen mesas técnicas en donde nos reunimos con la Fiscalía de Lavado de Dinero, por ejemplo, y la unidad de extinción de dominio para poder establecer si estas propiedades pueden ser extinguibles. ¿Es que diferencia hay entre estas casas a otras que también podamos nosotros visitar? Pues, más que todo es el trato, los lugares son bastante discretos, los puedes ver y puedes pensar que es una casa normal, sin nada, pero si realmente dentro sí es un prostíbulo, si vas a entrar a uno de esos lugares es porque ya sabes a lo que vas y solamente se conocen dentro de un mismo círculo de personas. O sea, alguien te lo recomendó porque alguien más se lo recomendó y así. Pero no cualquiera puede entrar o no cualquiera sabe dónde están ubicadas todos estos otros lugares. ¿Y esta casa azul? Es la cosa. ¿Por qué le dicen así? Anteriormente había un letrero aquí arriba que decía la cosa. Entonces, por eso es que se le quedó como la cosa siempre. ¿Y ahí cuántas habitaciones hay? Ufa, ahí hay tres niveles de habitaciones, desde la planta baja hasta arriba. Pero sí, nunca me he puesto a ver cuántas habitaciones, pero sí habrán unas 45 o 50 habitaciones. Es grande. Es grandísimo. Y desde acá nosotros la vemos como una casa normal donde pudiese vivir una familia, pero no, lo que hay es prostitución. Seguramente se ha quedado con la boca abierta después de lo que le hemos presentado en esa investigación de expedientes. ¿Qué es lo que se puede encontrar en una casa de citas? No solo hay música, bebidas, también mujeres que están ofreciendo sexo. Algunas en contra de su voluntad, otras porque no tienen otra opción. Platicamos con Jessy. Ella es una joven de tan solo 23 años que nos cuenta un poco más acerca de este mundo de las casas cerradas. Según ella, se trata de un negocio lucrativo. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Dicen que es el trabajo más fácil, pero es uno de los trabajos más difíciles porque uno tiene que aguantar muchas, muchas cosas. Porque uno tiene que ir a una vida de escondidas. A veces nos cambiamos, la mayoría de veces nos cambiamos los nombres. Es de noche en la ciudad de Guatemala y al recorrer las principales avenidas nos damos cuenta que actualmente un alto porcentaje de mujeres ejerce el trabajo más antiguo, la prostitución. Según el Ministerio de Salud, en Guatemala unas 29 mil personas se dedican al trabajo sexual. Un porcentaje bastante alto sufre de violaciones a sus derechos. Ese fue el caso de Jessy. No sé qué hacer con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me lleva a un abismo y allí cae un espacio en que no hay luz con esta soledad. ¿Cómo fue que tú empezaste a trabajar en las clases cerradas? Yo, pues, en mi vida normal iba caminando, de repente me dieron un papel que decía sale de masajes. Y como yo era ingenua, pensé que era sale de masajes. Y cuando llegué me explicaron, me convencieron y todo, pero me sentía como que atrapada. No sabía nada que hacer porque a veces los dueños tienen como que, que como lo terapea a uno. Te dan terapia y todo y te tienen ahí. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste a trabajar? 21 años. 21 años, hace dos años. ¿Y por qué tú decidiste aceptar ese trabajo? Pues, tenía una hija pequeña, no tenía el dinero suficiente, no había trabajo. La metía en la pelería y nunca llamaban, entonces me sentía atrapada y acudía a eso. Yo considero que la publicidad, más que todo, seas público, es de conocimiento, estas son mucho más reservadas y sobre todo protegen su privacidad. Sin embargo, pues, sí hemos tenido casos relacionados a casas cerradas, en donde se ha podido realizar una investigación, se han podido lograr el rescate de varias víctimas, así como también las sentencias en contra de las personas que se benefician de la prostitución de otras mujeres. El problema mío era, sí, la economía me costaba mucho y era mamá soltera porque con el papá de mi hija me había dejado. Entonces me sentía atrapada, no sabía qué hacer. Pero sí, muchas hijas son violadas o que los hombres las tratan mal. En muchas ocasiones hasta las madres obligan a sus hijas a prostituirse. A sus 23 años, Jessy conoce perfectamente el término proxeneta y cómo funciona el trabajo sexual en las casas cerradas. Hace un año, en la zona 11, me escondite de los placeres se llamaba. Había mucha explotación, menores de edad, porque se decía pasar por una asesoría jurídica y laboral, pero en realidad era una casa. ¿Y en esa casa tú qué pasaste? Yo no pasé exactamente nada malo, pero sí miraba cómo le llamaban a las chicas, cómo eran las menores de edad, las vendían más caras, las promocionaban, la dueña tenía buena terapia, engañaba a los clientes también, a veces engañaba que eran vírgenes y les ponían piedra lumbre para que las encontraran cerradas. Y las vendían caras. Dentro de lo que hemos visto en las investigaciones, son lugares diseñados exclusivamente para tener relaciones sexuales. Es decir, en un caso, por ejemplo, presentamos ante el juez el croquis o el plano del inmueble, en donde determinaba que un inmueble para una casa familiar podía ser de 4 o 5 dormitorios. Este inmueble estaba diseñado para tener 16 habitaciones en un espacio de 2 metros por 13. Es decir, entre mayor habitaciones tenía, mejor. Esto, de alguna manera, da a entender que las casas son diseñadas para tener relaciones sexuales. Lo que sucede es que, como son negocios rentables, lo que hay es un relevo en las estructuras criminales que se dedican al manejo de todo este tipo de prostíbulos, tanto legales como ilegales. En estos casos, en concreto, lo que sucede es que capturan a varias personas que son las responsables del manejo de estos centros cerrados y automáticamente surgen los relevos que comienzan a operar en seis meses, un año, dependiendo de cómo ellos puedan ir viendo las condiciones que se van dando para poderlos poner en marcha nuevamente. Son víctimas. Las mujeres que ejercen la producción son víctimas. Son personas que, a través de prestar servicios sexuales, obtienen una ganancia, pero al final son utilizadas, son explotadas sexualmente. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces le dicen o les han dado la idea de que ellas también cometen un delito y ellas no están cometiendo ningún delito, son víctimas. Así lo ve la fiscalía, así lo ve el sistema y así lo ven nuestras leyes. La persona que se beneficia de esta actividad, ya sea el encargado directo de este negocio, pues lógicamente podría estar cae en el delito de trata de personas o de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. El dueño del inmueble, si tuviera algún tipo de conexión, pues también estaría siendo autor de este delito porque está facilitando a que en su casa o su inmueble se ejerza la prostitución o la trata de personas. Los clientes, que es otro aspecto que de alguna manera es un punto bien interesante de abordar, también existe, hay tipos penales que castigan precisamente a la persona de que favorezca o contribuya con el hecho de obtener este servicio sexual a la prostitución. A mí hay muchas chicas humildes y todo, y las trataban mal. A veces no les pagaba, si ellas llegaban tarde, multaban. Las multas eran grandes, a veces uno no ganaba lo que te multaba. Los lunes a veces te hacían multas de mil quetzales por llegar tarde. Hay diferentes formas de trabajar. Una forma es con las bebidas. Se venden bebidas y uno hay que convencer a los clientes que te inviten para sacar más dinero. También te hacen show, hacen bailes, hay promociones de tíos lésbicos, lo que el cliente quiera. Lo más importante que uno tiene que hacer es buena palabra, que se queda, como dicen, y convencer al cliente para que vaya con uno. Es la forma en que gana la casa y gana uno. Lo que pasa en las cuatro paredes de una casa de citas es interesante. Además de la seducción de las chicas, también se practican trampas para que el cliente gaste más dinero de lo normal. Hacer caer al cliente. En esa etapa de hacer caer al cliente hay algunas trampas que se ponen, por ejemplo, el que él te invite a una cerveza y esa no es cerveza, sino que es agua. ¿O sí son cervezas? Sí, en muchas ocasiones solo es la mitad de la cerveza, no es gran agua. También se les echan cosas a las bebidas, drogas, para que los clientes tomen y tomen y sacanles más dinero. A veces con las tarjetas de crédito suele pasar que el cliente solo pide, y cuando él pide la tarjeta ya ha gastado mucho. Pero no siente, porque a veces se le pidan cosas a las bebidas. La primera vez que tú te tuviste que acostar con un hombre desconocido, ¿cómo fue? Me dio asco, la primera vez lloré, me sentía ausada, no sabía nada, y pues tuve que aguantarme. Pero sí, la primera vez me tocó un personaje horrible, un hombre desagradable, agustivo, pedante. Y pues la primera vez pagaron más por mí, porque ahí llegan cuando dicen que son nuevas, llegan los hombres como que si fueran, no sé, llegan un montón y uno se siente asquerosa. ¿Cuánto pagaron por ti? Pagaron 600 la hora, pero no me gustó, fue desagradable. Lloré, me sentí usada, no podía dormir, no dejaba que mi novio me tocara porque me daba asco yo mismo. Sus heridas emocionales han sido muy profundas, pero poco a poco ha conseguido sanarlas. ¿Y ahora tú a qué te dedicas? Pues yo ahora estoy estudiando, o sea, con mis cursos en el Intercap, cuando hago bisutería, vendo argollas, anillos, tallares, que yo los hago. ¿Y todavía te dedicas a la prostitución? De vez en cuando. Olvidó con cuántos hombres ha tenido relaciones sexuales, pero lo que nunca olvidará es su gran deseo por salir de la prostitución. Sí, pienso seguir estudiando, traer en un trabajo normal y sobre todo darle buenos ejemplos a mi hija. Horribles, feos, que no le estaría a ninguna chica, ni a una mija, ni a nadie que trabajaría en esos lugares porque es feo. Uno se siente mal, uno se siente siempre asustado porque uno tiene que estar escondiéndose y pues no, no ha sido buena experiencia. Y todo esto se trata también de un catálogo. ¿Se imagina ustedes? Pues es de esta manera como funcionan las casas cerradas. Depende del lugar, la zona, la ubicación, así es como aumenta la exclusividad y los clientes tienen toda la decisión acerca de lo que requieren. Vamos a hablar acerca de espectáculos VIP o extravaganza, que precisamente en 2016 fue clausurado por trata de personas. Las casas cerradas pueden llegar a tener una rentabilidad bastante significativa. Aquí lo de inmigrante es que para los dueños, el rostro y el cuerpo de la mujer tienen categoría y un precio. Hay lugares donde son súper exclusivos, ¿verdad? Y las chicas, si no son de acá, por lo general las que te van a cobrar de mil para arriba son venezolanas o colombianas, ¿verdad? O al menos así las promocionan. Son las 12 del mediodía en la tercera calle Barrio Moderno, zona 2. Las ruidosas calles y el calor hacen de la jornada un día normal. Ah, ahora esos espectáculos estelares VIP, pero anteriormente era extravaganza. Igual si te querés que te extiendan factura, lo hacen. Te lo juro. ¿Aceptan hasta tarjetas de crédito? Aquí aceptan la tarjeta de crédito, te extienden factura. Este fue clausurado, si no estoy mal, hace un año también y ya está funcionando como si nada. En pleno centro también encontramos viviendas exclusivas. Y acá venden a las chicas como mercancía porque si una persona quiere tener relaciones sexuales con ella, desde la entrada la puede elegir. ¿Se manejan como catálogos? Exactamente, se manejan como catálogos, uno como cliente va entrando y ya hay todo un timbre de hecho para que las chicas vengan y saluden al cliente que va entrando. Sin importar si ellas están con otro cliente tomando alguna cerveza o si estén haciendo lo que estén haciendo ellas, el timbre es señal de que ellas tienen que salir a saludar. Extravaganza, solo le cambiaron de nombre, cuando se llama Espectáculos Estelares VIP. Pero al caer la noche, esta casa de citas cambia totalmente. 9 pm, un equipo de investigación ingresa al Centro Nocturno Espectáculos Estelares VIP, antes Casa Cerrada Extravaganza. Clientes a la salida y rápido bajan a las chicas a saludar, como si fuesen mercancía. Clientes a la salida. 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 ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¿Dónde quieren que los riquen? ¡Arriba! ¡Pasa adelante entonces cae! ¿Qué tal? ¿Cómo le vamos? ¡Bienvenido! 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 Si un cliente quiere sexo con alguna de las chicas debe pagar 300 quetzales la media hora. En el segundo nivel encontramos las habitaciones. Lo curioso es que las camas fueron sustituidas por sillones. Una estrategia que utilizó el dueño para que las autoridades no sospechen que allí se promocione y facilita la prostitución. Recordemos que este es su delito. No importa si es la peor... ¿Estamos allá abajo? Sí, allá abajo. Buenas. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Mucho gusto. ¿Qué haces? Ya un rato que no vengo. ¿Qué haces? Ufale, hace más de un año que no vengo. ¿Y eso por qué no venís? La última vez que vine creo que estaban encerrándolo. Entonces estuve mala suerte. Ah, veniste ya tarde. No, o sea, cerrándolo porque la policía estaba acá. Jajaja, cuando estaba en el hotel. Desde esa vez no habías venido. ¿Para ver algo para la chica? Para ver una chica hermosita. ¿Traen un champán para mí? ¿Un champán? Es que es la costumbre. No, créeme, ya dejé esa... Ya esa etapa ya la dejé tú. Es que aquí sí venía a gastar. ¿Quién paquete? Va. Es que hasta Federico traía. Hoy no paquete. 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 Si hubieras traído un paquete. Ya no se trae a media hora. ¿Cuántos eran los chavos? A ver, a ver. No, ahorita no se está a la media o dos, va. No, a tres. ¿A tres? ¿Pero eso desde la otra vez que veniste estaba a tres? Tal vez tú no te acordás porque pasa en tarjeta o algo así. 10.30 pm. A esta hora el lugar estaba abarrotado de clientes en busca de sexo, placer y diversión. Por cierto, aquí tampoco se respeta la ley seca, pues el centro nocturno cierra sus puertas a las 5 de la mañana. Que ahora es pura nueva, nada más. Sí, gracias a la verdad. Dale, dale, dale. En los archivos de este medio de comunicación encontramos aún las imágenes que revelan cómo la policía y el Ministerio Público clausuró el negocio en 2016 por actos ilícitos. Las jóvenes que trabajaban allí eran reclutadas por anuncios de prensa como meseras y posteriormente eran usadas para la explotación sexual. Las investigaciones en su momento revelaron que las víctimas eran prostituidas hasta 11 horas diarias y recibían una mínima parte o nada del dinero de su explotación. Además, eran obligadas a consumir drogas con los clientes. En esa ocasión, la policía capturó al dueño de la casa, Engelbert José Ortega Cartona. Trece días después, reabrió sus puertas, pero esta vez con nuevo nombre y dueño. Según el portal Guatecompras, el negocio ahora está a nombre de Oscar Danilo Pedrosa Hurtado, quien también es propietario de restaurantes, bares, cantinas y el reconocido spa Baños Turcos Ruso. Y las redes sociales no solamente sirven para informarnos o compartir con amigos. También se ha convertido en una herramienta fundamental para todas estas organizaciones que trabajan en casas cerradas. Ahí es donde las mujeres difunden todo tipo de información, incluso con contenido explícito que se encuentra en las diferentes plataformas. Y obviamente está a disposición tanto de niños como de adultos. Veamos lo que encontramos en la siguiente pieza. Vendían su amor obligadas por despiadados delincuentes que las escondían en prostíbulos clandestinos. Se desprendieron de una denuncia de mujeres explotadas sexualmente e incluso amenazadas de muerte si no cumplían con su trabajo. La mayoría se prostituía en la casa cerrada llamada Playboy. Y dieron a conocer que la menor era prostituida por una mujer y un hombre que le ofrecían por medio de las redes sociales. Las redes sociales han abierto un nuevo canal para la prostitución. Según la policía, hoy en día los proxenetas utilizan las páginas de Facebook, Instagram o YouTube para promocionar servicios sexuales. Expedientes consultó algunas páginas activas. La que más llamó nuestra atención fue la siguiente. Paisano Reformita es una página de Facebook que se maneja exclusivamente desde un centro nocturno ubicado en la zona 12, Colonia La Reformita. En las actualizaciones más recientes podemos observar cómo el propietario del negocio postea fotografías sexuales de mujeres con poca ropa para atraer a más clientes. No cabe duda que la explotación sexual está ligada a la migración ilegal. De esta manera confirmamos que muchas mujeres que trabajan en prostíbulos, centros nocturnos o casas cerradas son extranjeras que durante su paso por Guatemala no tuvieron más opción que quedarse en esos lugares. En este caso en Expedientes no queremos satanizar la labor que realizan muchas de estas mujeres. Sabemos que han tenido como única opción dedicarse a la prostitución y se les han cerrado las puertas a las empresas donde ellas han buscado esa tan ansiada oportunidad de poder ganarse la vida de una forma digna. Nosotros les estamos presentando estos casos y lo que está sucediendo la realidad de nuestro país. Las casas cerradas que no solamente funcionan en la ciudad de Guatemala, también en los departamentos de este país. Y es así como se llevan a cabo este tipo de situaciones, en muchos casos la explotación sexual. Áreas de estas mujeres han contado que se encuentran en contra de su voluntad y que han sufrido maltrato físico y también psicológico. Pero también lo perturbador es esas cuotas que deben entregar todos los días y si no lo hacen son sometidas a diferente tipo de castigos. Gracias por acompañarnos este domingo aquí en Expedientes. Muchísimas gracias. Recuerde que le esperamos el otro domingo siempre a las 8 de la noche por Canal 3.